Bueno, nos encontramos en la ciudad de Quito, en la marcha de las diferentes organizaciones sociales en contra del alza de la gasolina, la quitana, la eliminación de los subsidios. Tenemos algunos representantes de organizaciones sociales. Aquí tenemos al presidente de la Unión Nacional de Educadores, que nos cuente un poco al respecto a por qué esta marcha. Bueno, ahí esta es una primera movilización en rechazo a las intenciones del gobierno de Novoa, quien está claro que busca resolver los problemas del Fondo Monetario Internacional, pero no los problemas del Ecuador, que es falta de cuerpo a la universidad, falta de medicinas, generar fuentes de trabajo, los problemas de la inseguridad. Todo eso porque al gobierno le interesa seguir pagando los intereses de la deuda externa, mientras se descuida el sector social. En ese contexto, la Unión Nacional de Educadores, el Frente Popular y otros sectores, convocamos a movilizaciones y estas tomarán fuerza el 4 de junio en todo el país, para rechazar la política del gobierno, quien responde a resolver los intereses del FMI y no de los pueblos del Ecuador. Muchas gracias al compañero... El pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. Le pedimos a la compañera presidenta nacional, Dayana Basantes, que nos ayuda explicando por qué los jóvenes, los estudiantes, debemos movilizarnos en esta primera declaración que ha hecho el gobierno, que es quitar los subsidios, el alza de la gasolina. Hoy día los jóvenes nos movilizamos porque somos hijos contra los nobles desempleados, y porque esta política de gobierno de Daniel Novanto afecta directamente a nuestros padres. El Ecuador enfrenta una taja de desempleo bastante alta, uno de cada tres ecuatorianos tiene un empleo libre. El incremento del IVA ya empezó a dar resultados críticos dentro de la educación, porque en una lista está también en los 500 dólares, y no solo en ese aspecto económico, sino que el gobierno del Día de la República también está fallado en el tema laboral. No hay trabajo para los ecuatorianos, y pretende que los jóvenes seamos mano de obra barata. También está en el tema de la educación, no ha invertido en la infraestructura, no ha aumentado el tema de los cupos de la universidad, y también en el tema de la salud. Cada vez se precariza más. Por eso también hoy esta movilización es en convocatoria para defender el Instituto Ecuatoriano del Pueblo. Es porque nosotros necesitamos salud, educación pública y de calidad. Pero lastimosamente el gobierno de Daniel Novoa no nos ha dado eso. Y hoy nuestros padres tienen que elegir entre pagar servicios básicos, pagar la comida o financiar nuestra educación. Lo que ha producido que más de 70.000 estudiantes hoy no se recuperan a las aulas por problemas económicos y por falta de oportunidades. Por eso es que hoy día nos movilizamos, alzamos nuestras banderas, pero también nos pronunciamos en contra del alza del IVA y en contra del alza de los combustibles. Muchísimas gracias a la compañera Dayana. Como nos ha hecho, sabés, las razones por las cuales los estudiantes en especial debemos participar en estas movilizaciones en contra de las medidas. Aquí tenemos al compañero de la universidad y representante de los trabajadores. Igual que también las mujeres por el cambio, la juventud del pueblo ecuatoriano el día de hoy se levanta para decirle al gobierno de Novoa que no vamos a permitir un nuevo paquetazo económico. El bolsillo de los hogares de los trabajadores y los pueblos no resisten una nueva medida como es el incremento de los combustibles. Porque esto deteriora su calidad de vida. Porque esto es condenarle a la miseria y a la pobreza. Un pueblo de Liva cumplió un golpe de la economía de los hogares y los hogares más empobrecidos. Ha significado el crecimiento de la juventud en nuestro país. Por lo tanto, el día de hoy es el servicio de las acciones que se mostró un pedazo. ¿Y ustedes si han tenido alguna situación en la sociedad? ¡Alento, alento, alento, alento! Entonces, aquí nos encontramos con las razones por las cuales debemos salir a las calles en contra de las medidas que está tomando el gobierno. En especial en la educación, como dijo la compañera Dayana, presidenta nacional, hay 70 mil estudiantes fuera de las instituciones educativas. Y el gobierno no ha hecho absolutamente nada para reincorporarlos. Y lo único que ha hecho es pedir dinero al FMI para pagar una deuda externa que ni siquiera es nuestra y que no va a saldar con las necesidades del pueblo ecuatoriano. Y para colmo, hace caso al FMI en el alza de la gasolina y la eliminación de los subsidios. Esto es una precarización a los pueblos del Ecuador, a las familias del Ecuador. Porque sabemos que ese sueldo de 400 y algo de dólares no es suficiente. Porque muchos de los padres tienen que decidir en si van a pagar los servicios básicos, en si van a comer o mandar a un hijo a estudiar. O muchos de los hijos que tengan. O van a decidir entre cuáles de sus hijos deben estar en las escuelas. Porque el gobierno ni siquiera está garantizando el ingreso a las universidades. ¡Atrás! 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 Nos encontramos con Cristina Cachahuay, presidenta de Mujeres por el Cambio. Queremos que nos explique por qué esta movilización. El Frente Popular, las organizaciones sociales, Mujeres por el Cambio, hemos convocado a nivel nacional diferentes acciones de cierres de vías, de mitines, de plantones, contra las políticas neoliberales del gobierno de Daniel Nogó. Alzar la gasolina y alzar el IVA significa meterlos a los bolsillos al pueblo ecuatoriano. En nuestro país el 40% somos mujeres jefas de hogar y somos mujeres que no tenemos trabajos ni sueldos dignos. Nuestros hijos y nuestras hijas no pueden ingresar a las universidades. Cuando vamos a los centros de salud no hay médicos, no hay medicina. Cuando salimos a las calles tenemos propensos de que nos maten y que seamos daños colaterales de la violencia. Los negocios, los pequeños comerciantes cierran sus negocios porque hay delincuencia, porque hay vacunas. El gobierno que prometió un plan Fénix, el plan Fénix se voló, porque en este país la delincuencia sigue aumentando. Las políticas neoliberales del gobierno de Daniel Nogó ha hecho que las familias ecuatorianas tengan una precarización. Por eso nos movilizamos, por defender nuestros derechos y hacemos un llamado al pueblo ecuatoriano, a las organizaciones sociales, a la juventud, al movimiento indígena campesino, a sumarse a las diferentes acciones, a defender nuestros derechos. Muchas gracias a la compañera. Como vemos hay niños, jóvenes, mujeres, campesinos, trabajadores en esta lucha, defendiendo sobre todo la vida digna, un trabajo, un empleo, una educación digna, una salud que no contamos lastimosamente. ¡Rechazo, rechazo, rechazo, rechazo de combustible! ¡De rechazo del Código de Meta Internacional!